Hola amiguitos, ok, nota mental, aparentemente no puedes solo rodear a Slenderman, aparentemente si pasas a cierta distancia de él, puede extender sus brazos y agarrarte, entonces si no puedes rodear a Slenderman, ok, habiendo aprendido eso, sí, digamos, intento número 2, Slenderman, Slenderman, entonces creo que mientras busco por la primera hoja, no pasa nada, o sea, creo que no me persigue hasta que tengo la primera hoja, entonces creo que voy a ir por la hoja que está dentro de la casa, que me causa mucho estrés, porque está dentro y es como final, como, ¿cómo se le llama? Estás, es un final ciego, como es una habitación que solo tiene esa puerta, entonces me causa auténticamente mucho estrés, entonces creo que es la primera hoja por la que voy a ir, oh, hay una hoja ahí, pero no sé si tomarla, no, la guardo, es que no sé si voy a poder volver a encontrar este árbol, soy muy torpe y soy muy mala para la ubicación espacial, miren, es una hermosa foto del Slenderman en el bosque, ¿alguien tuvo la consideración de hacer dibujitos del Slenderman y ponerlas randomly en todo el bosque y lugares abandonados? ¿la tomo? ¿no la tomo? ¿la tomo? vamos a tomarla, vamos a tomarla, ah, ah, ta bien, ta bien, ta bien, no hay problema. afortunadamente el Slenderman no corre, creo espero que no corra honestamente uno debe tener fe en estas cosas uno debe tener fe en que Slenderman no corre si no, creo que no estaría lo suficientemente loca como para ir y meterme a un bosque donde sé que está Slenderman, solo a recoger dibujitos entonces aparentemente creo que se mueve más rápido si lo observas si lo miras entonces solo no lo veamos y ya es de esas peces que aplicas la de solo si no lo ves no existe si no me entero no duele no, no, no hagan caso a eso, no funciona para todo un camión abandonado, una pipa de gasolina abandonada estos controles son de lo más raros ok, es una pipa abandonada son algo incómodos, debo decir ok no sé por qué siento que todo este bosque es diferente al que estaba en el que estaba hace rato todo se veía más diferente pero ahí está como la pipa enterrada en el piso en la que hay una hoja como tampoco sé si la voy a poder volver a encontrar después tomaré la hoja de una vez ¿dónde está la hoja? ¿dónde está la hoja? ya no hay hoja ¿por qué ya no hay hoja? las hojas cambian de lugar en este juego no se encuentran siempre en el mismo lugar ok eso hace que esto ahora sea un poco más difícil bueno, no más difícil sino que básicamente estoy como empezando de cero o a lo mejor es otro túnel que se ve solo igual creo no veo más hojas tengo esta rara sensación de que el Slenderman está justo detrás aparte está enrojado es como tienen oh, reserva natural prohibido la venta de cosas y el establecimiento de negocios porque es la reserva natural de Slenderman protejan al Slenderman está en peligro de extensión o igual y solo lo enrejaron para que no se metieran niños y no los abrojera y por eso ahora solo se aprovecha de gente no muy brillante con mala condición física que se le ocurre meterse a este lugar una hoja ya tenemos dos hojas de ocho estos controles de verdad son horribles pero bueno, sigamos, sigamos no nos está yendo tan mal creo ya tenemos dos hojas de ocho creo que el Slenderman sigue a una distancia considerable de nosotros creo pero tengo fe en que así sea solo estoy rodeando como todo el enrejado a ver si veo algo porque de repente empieza a sonar más el hilo del tambor siento que eso significa que se acerca el Slenderman se acerca el Slenderman no, no, no nos mates por favor no nos mates también una de las cosas ah bueno entonces les decía que se supone que el Slenderman como abduce y acosa a niños es como raro y nadie sabe que les ocurre a eso nadie sabe me causa mucho estrés esos tambores bueno entonces esa es básicamente la historia del Slenderman y ahora sí si juega videojuegos pasados en el Slenderman hay aquí como una especie de silo y ahí hay otra hoja no tenga hijo de chacra ya se puso más fea la música es el Slenderman si no es comprensible yo también me enojaría si empezaran a quitar la decoración de mi hábitat natural es como su casa y yo la estoy profanando y seguro ustedes se pensarán que es lo que pienso hacer con todos estos dibujos y notas amenazadoras de por qué no debería ver al Slenderman porque digo uno debería ser tonto para entrar a hacer eso sin una buena razón ¿no? creo que la subastaré subastaré todos esos dibujos que pude haber falsificado yo en mi casa pero no serán originales entonces algún tiempo súper creepy fan del Slenderman me las querrá cobrar y todo esto habrá valido la pena controles feos oye música fea controles feos una camioneta de redilas abandonada y por favor me cae otra hoja por aquí es una covachita help me oh yes somebody help me ya tengo cuatro hojas slender no me persiguen por favor el camion la pipa abandonada no está abandonada ok no sé esto de verdad está muy raro siento que todo el mapa cambió ahí hay algo creo que es la pared de madera de la que saqué la otra no es la el túnel eso el túnel en el que la vez pasaba había una hoja y ahora ya no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada Me estresa mucho, me estresa mucho, me estresa en sus brazos, en sus cubitas, voy a morir. Oh, aquí hay una especie de cúpulas de piedra, no cúpulas, columnas, otra hoja. ¿Qué pasa con la gente que hizo la música de este juego? Ah, está horrible esto. Oh, se escucha horrible. Solo porque ya tengo 6 hojas de 8 de Slenderman. Aparentemente has enojado un poquito. Siento que estoy dando vueltas y no encuentro... De verdad, mi grado de ubicación espacial es 0. Ah, enojado, enojado. ¡Aaah! 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 ¡Ay, estoy subiendo gente! ¡Ay, no! ¡Aaah! 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 Ni siquiera vi qué pasó. ¡Aaah! 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 ¡Gracias!